Hola Hola Minna-san Konnichiwa, yo soy Mayra, una mexicana que vive aquí en la prefectura de Niigata, Japón. Y bueno, el día de hoy me encuentro en el parque Hyoko Suikinkoen, disculpen, vean este lugar es muy famoso porque justamente en estas fechas empiezan a llegar muchos gansos, emigran desde Rusia, porque ustedes saben en Rusia es un país la verdad muy 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 frío, entonces pues por lo mismo todo se empieza a congelar y no tienen que comer, así que esos gansos se vienen para acá para Niigata y bueno, aquí se quedan por un largo tiempo, apenas acaban de llegar, tendrán como una semana, si pueden verlo ahí en el fondo. Ahorita hay muy poquitos, pero ya poco a poco irán llegando más y cuando esto se llena todo de gansos la verdad se ve muy bonito. Y bueno chicos, el día de hoy tengo una invitada muy especial y bueno, se los voy a presentar. Hola, mi nombre es Ana, soy de Argentina, de Córdoba capital, estoy visitando a May, que ni gata. Así es chicos, el día de hoy me vino a visitar por primera vez desde que yo comencé a hacer videos, una chica de Argentina, así que los argentinos que ven por allá, saludos. Soy de mí en el momento de saludos a todos, a mi papá, a mi papá y a mis amigos. La verdad para mí es la primera vez que platico con alguien de Argentina, a mí me encanta el acento de los argentinos, hablan muy candadito y eso de che boludo, viste. Así que chicos, hoy vamos a andar paseando por este parque, vamos a platicar un poco con Anabella porque ella está aquí en Niigata, porque la verdad su historia es muy interesante, yo creo que les va a gustar a todos ustedes porque ella es una chica joven, que yo creo que como muchos de ustedes se van a sentir identificados porque a Anabella le gusta mucho viajar, yo creo que Anabella es de las chicas en donde uno se ve reflejado en ella, de que ay, yo soy joven y quiero viajar por todo el mundo. Y justamente ella eso es lo que está haciendo ahora, se encuentra viajando, antes de venir aquí a Japón, estuvo viviendo un año o tres meses en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda, imagínense, cuando ella me dijo eso yo dije, pásame el secreto, ¿no? Que ella debe estar vendiendo droga o algo, ¿no? Así que chicos, ella nos va a hablar de su experiencia, cómo fue que ella pudo, más bien, cómo es que ella puede tener estos viajes, y bueno, yo creo que a ustedes les va a interesar, así que bueno chicos, acompáñenos, y bueno, de momento vamos a ver este parque. Ok, perfecto. Ok. Ok. ¿Te gustan mucho los animales, Anabella? Ah, me encantan, la verdad es que me gustan muchísimo. ¿Te identificas con ellos? Ah, sí, la verdad es que sí, durante el viaje trato de mantener contacto con distintos animales, por eso también estuve en Fukushima. Mira, o sea que estuviste en Fukushima, ¿y qué estuviste haciendo allá? Ah, es que hay como voluntaria en un refugio, que tiene gatos rescatados de la época del tsunami, o sea desde el 2011. ¿En serio? Oye, qué interesante. Acá, mira, Japan Cat Network. A ver, a ver. Japan Cat Network, ¿esta es la página del refugio donde estuviste? Sí, y que dice Support Fukushima. Ah, sí, es cierto, dice Support the Animals of Fukushima. Sí. ¿Y tienes alguna página de internet para que toda nuestra audiencia pueda visitar esta página? Sí, sí, si googlean Japan Cat Network punto... Punto com. Pueden encontrar toda la información sobre el refugio, ahí estuve como voluntaria un mes. Sí. Voluntario significa que trabajábamos entre cuatro horas por día. Sí. A cambio de acomodación, o sea, del hospedaje. O sea, no les pagan. No, no. Nada más les ofrece el hospedaje. No hay dinero porque nosotros venimos con visa de turista. Ah, ok. No es una... ellos no te ofrecen visa ni nada. Te ofrecen el lugar para que te quedes y... Y tú a cambio tienes que trabajarles, ¿no? Claro. Para pagarles. Claro. Oye, pero está muy bien, ¿no? Trabajar en un lugar así, la verdad, que interesante. Sí, teníamos 27 gatos y 2 perros. 27 gatos y 2 perros. Entonces estos gatos fueron los gatos que quedaron, vamos por lo del tsunami, ¿no? Claro. La mayoría de ellos son de esa época o son gatos rescatados de las zonas cercanas o aledañas al momento del tsunami. El tsunami. Claro. Ay, pobrecitos. Y actualmente hay muchos que están esperando una casa. Hace poco uno de ellos consiguió un hogar finalmente. Ay, qué padre. Y el resto siguen con los cuidados que le dan los distintos voluntarios. En septiembre fuimos 11 y nada, si quieren venir a Japón es un lugar muy lindo para estar. Esa es una muy buena opción, ¿eh? Si quieren venir a Japón, que vengan, sobre todo siempre la preocupación es el dinero, ¿no? Me alcanzarán el dinero y esa opción que tú nos estás informando, la verdad es muy buena. Yo no la conocía que uno podía hospedarse a cambio de trabajo, la verdad, eso es información, la verdad, muy muy interesante. Creo que es una oportunidad bastante valiosa porque Japón tiene como muy caro la parte del alojamiento. Y este tipo de trabajos hacen justamente eso, que te sea más barato el viaje. Y te permite también tener contacto con gente que vive en el interior y no necesariamente en las grandes ciudades. Está bueno para aprender sobre más costumbres japonesas. Oye, Anabella, y cómo, todos los que nos siguen, ¿cómo ellos podrían ser voluntarios? Decir, ah, pues me voy a Japón a ser voluntario. ¿Dónde investigo? ¿Dónde busco esta información? En realidad los trabajos voluntarios son un work exchange, que significa intercambio de trabajo. Actualmente, yo, pagas una suscripción que te dura por dos años. Entonces, uno tiene que hacerse primero miembros. Si buscas estas páginas, sí, por ejemplo, el refugio tiene su propia página, pero no todos la encuentran o la conocen. Entonces, este tipo de páginas lo que hace es juntar todos los trabajos voluntarios, ¿entendés? Y vos tener acceso a la información de contacto. ¿Y tú tienes esta página para que nos la puedas compartir? Sí, por supuesto. Ok. Yo estoy en la página Workaway. Ok. Workaway es una suscripción, creo que son 60 o 50 dólares. Y te sirve por dos años y te muestra todos los voluntarios que puedes hacer alrededor del mundo a cambio de alojamiento. Algunas veces eso incluye comidas. Comidas. Entonces, también es... Pues está muy bien. Es muy útil. Chicos, aquí abajo les voy a dejar el link que ella nos está enseñando para que ustedes chequen la página, se afilien, se suscriban, se le puede decir así. Y también cumplan su sueño, chicos, de viajar y sobre todo aquellos que les gusta Japón y muchas veces les impide, ¿no? La parte económica. Así que, chicos, cuando se quiere se puede y bueno, ahora ya no tenemos pretexto. Ok. Vamos a seguir caminando por acá. Vamos a despedirnos de aquí del One-chan. Chao. Adiós. Miren qué bonitas postales de estos ganchos. Vean en invierno cómo se ven. Qué bonitas. Y este es la mascota de esta área. Este es la montaña que se llama, ¿cómo se llama? Gozucho. Este gozucho es una montaña. ¿Es una montaña? Es una montaña. Yo pensé que era un cobarde. No. Es una montaña porque esta área, hay muchas montañas por eso. ¿Toma esta foto? Sí. Estos son pavoreales. Las que son hembras son las de color cafecito y los ganchos son los que tienen adivinante la cola más bonita. Ahorita estamos con Anabella en el super. Aquí les estamos mostrando los productos. ¿Y tú, Anabella, ves algo raro aquí? Yo ya me acostumbré. Para mí ya no es nada raro. ¿Pero tú que estás aquí? Para mí es la variedad. La variedad. Hay una increíble variedad de diferentes productos y diferentes precios. Porque por lo general en los supermercados tienen dos precios. Sí. El precio con tax y el precio sí. Sí. Y hay que tener cuidado porque a veces uno lee barato y con tax se fue mucho más caro. Ya. Entonces eso es lo que te llamó la atención. Sí, totalmente. ¿Y cómo ves? ¿Qué más te llama la atención? Después es el tema de que, por ejemplo, el fiambre, lo que nosotros conocemos como jamón y queso, que no hay como un lugar donde vos vas y lo pedís, sino que ya viene empacado. Ah, mira. Mire, aquí les... Después leche. Aquí les mostramos las leches. También de diferentes precios. Mira, está de 157 yenes. ¿Y cuál es la diferencia? Pues obviamente que tiene más leche, ¿no? Y no tanta agua. Este me da 97 yenes. ¿Por qué será? A ver, déjame ver a ver si la entiendo. Pues no, no la entiendo. Pero, por ejemplo, hay leche de soja también. Sí, hay mucha leche de soya. ¿Cuál es la leche de soya? Es este... ¿Dónde está la leche de soya? No sé, ¿verdad? Ah, no, este es de Hokkaido. No sé, la verdad. Pero bueno. Por acá están, mira, todos los productos para freír. Y los japoneses son como que muy... Son mucho de... Por lo mismo de que no tienen tiempo para preparar la comida. Uso viene casi lisa. Entonces ya nada más es para calentar o para ponerla en el... En el, este, en la freidora. Y aquí mira estas que son las sopas, este... De misoshiro instantáneas. ¡Wow! Mira. ¿Las has probado? Sí, me encantan. Están riquísimas, ¿verdad? Son muy ricas. ¿Te encanta el misoshiro? Sí. Aquí vamos a ver las carnes. Las carnes. Miren. ¿Y qué ves de raro aquí en las carnes? Lo que tiene de raro con respecto a los fiambres es que uno no puede agarrar y pedirle a la gente... ¿Cómo dijiste los fiambres? Fiambres. Fiambres. Así le dicen en Argentina. Sí, jamón y queso. Oh, mira. Qué interesante. Uno no puede pedir, tipo, me da 100 gramos de jamón o de ese jamón, ese queso. No, acá ya está empaquetado y es todo empaquetado. Es la opción que tenés, es esta. Sí, cierto, eso llama mucho la atención. Sí, si uno nada más trae 100 yenes y te dice, no me puedo dar 100 yenes de jamón, no se puede, ¿verdad? No. Y después la comida empacada, que ya está lista para comer. Esta, esta de acá. Sí, lo que está acá. Ajá. Ya tienes la porción y las distintas comidas y solamente es cuestión de elegir qué quieres comer. Sí, un poco de, así, fideos o... Sí. O sea, aquí hay muchas ensaladas. La ensalada de papa aquí en Japón es muy, muy rica. Estas de acá también. Miren, miren, se les antoja este que es wakame. ¿Se les antoja? A mí no mucho, pero este tiene mucho hierro. Así que voy a tener que comer de esto. Este también es muy rico con el arroz. Muy, muy, muy sabroso. Este también que es pescadito. ¿Te gusta el pescado? Sí. ¿El pescado crudo te gusta? Sí. Sí, sí, la verdad que Japón con el sushi es una de las cosas que más me gustó probar. ¿Ah, sí? Sí, me encantó. ¿No hay ningún problema en comer pescado crudo? Nada. No, no tengo ningún. Fín, fín, fín. En comida. Estoy no he encontrado nada que me disguste realmente. Ok. He encontrado nomás raro el sabor del helado de té verde. ¿El helado de té verde? Es especial, es muy especial. Especial, ¿no te gusta? O sea, a mí tampoco me gusta el té verde. O sea, es como muy fuerte el sabor del té verde. Es como si estuviera comiendo helado con un poco de tierra encima. Mira, es bueno saber siempre la opinión de cada persona. Pero no es muy malo. Es como bien sabor medicina. Es como estar tomando. Sí, ¿verdad? O sea, hay muchos extranjeros que les gusta mucho el té verde. Hay gente que conozco que adora todo lo que viene con té verde. Sí. Y la verdad, me encanta que les encante. Qué bueno. Bueno, pues vamos a pasar por acá. Vamos a mostrar otro lugar. Esta es como tipo, ¿cómo qué será? Como carnita. Ahí si me equivoco, corríjanme, chicos. Y estos también saquica. Este es este calamar. 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 Este sí es botanita para la cerveza. Esa sí te la comes así directamente. Pero vean, chicos. Tiene muchísimo snack para... Vean, chicos, botanitas de calamar. ¿Ustedes se las comerían con sus cervezas? Yo no sé. ¿Dónde quedó el maní? Y mira, Anabella, todas estas son bebidas como energéticas. Obviamente, los japoneses trabajan, ya sabes, cómo trabajan, cómo les gusta trabajar. Y bueno, son bebidas, ¿no? Para que siempre estén bien, ¿no? Cuertotes. Son energizantes. Sí, exactamente. Por aquí, no sé si se... Ah, esto es para la... ¿Para mujeres? Para las mujeres, para el hierro. Ah, ahí dice. Creo que sí. Pero también venden mucho... Es que tiene colágeno. Este colágeno es bueno para la piel, sí. Y mira. Es chica para la jarrua. Sí. Y mira, tú estás joven, mujer. Y bueno, aquí las nuevas fantas. Creo que había una fanta de nuevo sabor, no sé si sea esta. Este es de manzana. Ah, pero ahí el agua. ¿Esto es agua? Sí, es agua. Agua con sabor. Agua de sabor, sí, así es. ¿Sabes qué vi? Que también llamó la atención. Chogur con sabor... Pero blanco. Chogur, o sea, así una bolsa que parece agua. Blanco. Pero todo blanca y era chogur. Sabor chogur. No, es que no sabía decirte. Pero... Tienen bebidas muy, muy, muy diferentes. Sí, miren. Aquí las estas mugichas. El café con leche. Y a mí me gusta esta, la limongina, que es una bebida francesa. Y también el chichiremon, bebidas de limón. ¿Qué es esto? Este, ah, dice yogurina. ¿Yogurina? ¿Qué será? Esto es. ¿Será este? Claro. ¿Es el que dices? Sí, es como, se ve como agua, pero sabor chogur. ¿Ah, sí? Sí. Oye, qué interesante, miren, resulta ser que este es un yogur. ¿Un yogur? Pues sí, aquí tienen el dibujo del yogur. Ahora, qué interesante, Anabella, no sabía. A ver si después me animo a probarla. Bueno, por acá les muestro las bebidas. Y también hay una gran variedad de sopas instantáneas, Anabella, ¿sabías? Sí, ramen. Mira, mira, mira. Vean, chicos, todo esto es de sopas instantáneas. Y en Japón se comen mucho las sopas instantáneas. Uy, sí, un montón. ¿A ti te gusta? Sí. La verdad es que sí. ¿Cuál te ha gustado más? Eh... Ay, me mataste con el nombre de las marcas. Perdón. Este, mira, de guacame. Este ha de estar buena. A mí me encantan las coreanas. Las sopas instantáneas coreanas. Me encantan porque están picosísimas. Pero vean, chicos, cuánta variedad de sopas instantáneas. A mí me encantan las sopas instantáneas. Si por mí fuera todos los días comería. Pero obviamente es malo para la salud. Pero una de vez en cuando no hace daño. Y bueno, aquí también muchos paquetes de ramen. Ah, mira, esta es la que te digo. ¿Qué es la marca coreana? También hay el ramen. Y ajá. Está escrito en coreano igual. En coreano. ¿Quién sabe qué dirá? Ramyeon. Puedo leer un poco de coreano. Ah, sí? Mira, entonces aquí dice Ramyeon. Sí. Ramyeon, ¿así se dice en coreano? Sí. Ramyeon. Ah, mira, no sabía. Ya saben, chicos, en coreano ramen se dice Ramyeon. Miren. Abel, vamos ahorita a recoger a Mauro. ¿Sí? ¿Vamos? Sí, para ser tu primera vez en un Kinder. Ay, sí, la verdad que estoy muy emocionada porque... Pásale. Me encanta ver cuando... No, ahorita que los veas con todos, con sus uniformes. Con sus gorritos. Ay, deben ser re adorables. Vas a ver ahorita. Mira a Mauro. Mira a Mauro. No, ahorita que los veas con todos, con sus gorritos.